Buenas gente, hoy volvemos a Castle Story, justo donde lo habíamos dejado en el episodio anterior. Son un poco aleatorios a la hora de decidir a qué orden van a construir. En vez de ir por las más cercanas e ir expandiéndose, van un poco a su puto rollo. A las armas, señores. ¿Veis? ¿No ves cómo que tardan y luego van ahí y tal? Por eso, varias escaleras. Para intentar que no se atasquen todos. Yo cuando mando a hacer una cosa, ¿cómo me gusta que me hagan caso? Es de las cosas que más me gustan, el caso que me hacen. Cuando les digo, podéis ir a pillar las armas, por favor. Que más bien es un, nos atacan a las armas. Y un tío, no, espera, tengo que poner tablón. Más bien es, poner tablón. Me imagino los bichos estos, como los ogretes del universo Warhammer 40.000. Capacidad reducida de entendimiento. Y aquí los tenemos. Vale, 7, 8 y ningún gigante. Es una oleada de pequeñines. Os diría incluso... Os diría incluso que esta oleada se la hacen sola las torretas. Pero tranquilísimamente. O sea, se la hacen solo las torretas, pero tranquilísimamente. Pero bueno. Nunca está de más tener fuego de apoyo para evitar perder torretas tontamente. Mírese cómo salta. Ahí de valiente. ¿Y este? Este desafiante. Hijo de puta, ¿dónde vas? Nos desafiaba a un duelo. Se va a por refuerzos ahora mismo. Venga, al trabajo. Tú, pilla este lingote. Y tú, vete pillando tablones. Anda. Ahí está. Tú. Pilla tablones. Y tú, piedra. Y me sacáis todo esto de aquí. Venga, andando. Vale, necesitaría dos más de arquero. ¿Y cómo voy de...? Bastante bien, de momento. Pues nada, que vayan tirando piso. Hostia, ¿y este? Ni me acordaba de él, ¿eh? Venga, que todavía tenemos que deforestar esta parte. Y más importante también, deforestar esta otra. Esta incluso más importante, por el pequeño detalle, que nos ha pasado desapercibido hasta ahora, de que está flotando en el aire. Aquí no pueden acceder si no es a través de mi almacén, digamos. Han recogido toda la piedra que había por aquí, ¿no? Así me gusta. Bien, y en cuanto a mineral y tal, vamos a decir que se fundan el mineral que queda. Y así tampoco está gastando tanto espacio, ¿no? Otros ocho cristalitos de estos. Bueno, esto ya es bastante llano en sí, ¿eh? Curioso. Por cierto, ¿dónde necesitaría otro cristal de estos? Importante. Pilar de pilares. Para dar energía. Putada que tenga que ser aquí, ¿eh? No me jodas. Espérate, espérate, espérate. Un momento. Un momento. No me jodas. ¿Se pueden colgar por la pared? ¡Ah, mierda! Vale, vale. Esto iba a ser demasiado, ¿eh? No íbamos a poder con tanto. Vale. Nada, voy a poner uno de energía aquí, quizás. O aquí, en la esquinita. Para alimentar de energía todo por aquí. Iba a ser demasiado para mi body. Empezamos a tener ya muchos ladrillos. Pero antes querría aplanar toda esta parte. Vamos a hacer ya refuerzo. Esto es lo máximo que pueden construir desde el suelo. Tres de altura. Entonces vamos a ir preparando ya. Intentar adelantarnos un poco a los acontecimientos. Seguimos teniendo almacenes libres. Vale. El mineral ya se va gastando también. Luego mineral no os preocupéis. Cuando se queden los depósitos de la superficie, minando terreno, también vamos a sacar bastante material. De hecho, de aquí a quizás un par de horas, igual llegamos a los 20 minions. Y pues ya tenemos una cantidad considerable de gente. Por lo de pronto, eso. Vamos a ver ahora con el nuevo estilo de almacén. Qué es lo que podemos conseguir, ¿no? Tened en cuenta que cortar, convertir en madera y llevar todo esto, nos va a llevar una considerable cantidad de tiempo. Más todo lo que tarden en construir, que ya estáis viendo que no es poco. Aparte, si le hago dos o tres pisos más, voy a poder ganar algo más de espacio extra hacia atrás. Y lo bueno es que los almacenes, pues, a ver, le dejamos que almacenen lo que les sale de los cojones. Los hacemos aquí y nos olvidamos, ¿vale? No hay que acceder para nada a los almacenes. En cambio, estas cosas, las mesas, y eso, es mejor tenerlos al aire o en la superficie, en la parte alta de las construcciones, para poder acceder fácilmente. Por lo pronto, tenemos ya para 20, ¿vale? Hasta 20 es lo que hablábamos antes. Tenemos cubierta en la equipación de los muchachos. A la que añadamos una cantidad, un pelín más grande de cristales, yo creo que las oleadas podemos seguir trabajando y despreocuparnos de la defensa, que ya se encargan los cristales, ¿eh? Que puede haber algún susto, también te digo. Los gigantes, por ejemplo. Los gigantes... Yo todavía no me fío. Si viene una oleada de pequeños, estos deberían de ser perfectamente capaces de cargárselos. Pero claro, igual nos echan abajo algún murete. Entonces habrá que andarse con ojo. Pero bueno, de momento, esto va a ir creciendo. Y aquí los buenos muchachos. Que siguen a lo suyo. Me gusta porque se está priorizando convertir los troncos en tablas antes que guardar los troncos. Tenía miedo de que almacenaran todos los troncos y nos quedáramos sin espacio rápidamente. Pero no. Parecen bastante hábiles en ese sentido. Y aquí parece que van a tener problemas. Voy a quitar esto. Voy a quitar esto. A ver si así se ponen a lo importante, ¿vale? A ver si así identifican que esto hay que construirlo. Porque si no colocamos esto, no hay almacén aquí. Eso tenedlo claro. 40 segunditos para la oleada. Vamos a dejarlos construir algo más. Ah, es verdad. Aquí vamos a necesitar también... Por lo menos en esta parte para que puedan acceder. Si no, de poco sirve traer hasta aquí esto. Si no, les hacemos un suelo extra para que los de la escalera de caracol frontal puedan acceder. A las armas. Así me gusta. Vosotros a vuestro rollo. Perfecto. Armas. A las armas. Yo pidiendo que vayan por favor a las armas y estos a su puto rollo. Venga, hombre. Hay que insistirle 4 o 5 veces a alguno. Viene un gigante también, ¿eh? Ojito. Ojito el gigante. Este sigue a su puto rollo y le da igual todo. Adiós. Vale. Perfecto. Listo. Listo. Bien. Bien, bien, bien. El que se viene por ahí. ¿Qué queda? ¿Solo ese? No, quedan dos. Pero bueno, es lo mismo. A trabajar. A trabajar, he dicho. Y ahí está, el número 15. Vale, así que cuantos más tengamos, pues mejor. Espérate porque al final voy a tener que eliminar esto, tío. Y no quería. Pero no me van a dejar más opción. Para que prioricen colocar los bloques estos. Si no, aquí no vamos a hacer una mierda. ¿Qué coño? No se habrá muerto nadie, ¿no? Vale, vale. Podría hacer la trama... Bueno, no sé qué ganaríamos, en verdad. No sé qué se ganaría, en verdad. Pero mira, por probar. Podría poner ahora tablas aquí. No. 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 No ganamos nada En verdad Bueno, podríamos hacer así Pero esto sobra Me refiero O sea, le metemos una sola viga Y una sola Y un solo tablón Así Una sola viga Y un solo tablón Y ahora a ver, eh O sea, quiero decir Aquí tienen que acceder de sobra, tío No me jodan Creo que está todo el mundo priorizando la madera Y no nos queda nadie para construcción Bueno, es que ahora mismo la prioridad está complicada Porque esta construcción ¿Y esta? ¿De qué es? Metas una ¿Y cuál es? Puta casa Prioridad de construcción ahí Venga Será por bloques, tío Y de hecho Que se vayan quitando ya los tocones Que se vayan quitando ya los tocones Que quedan súper feos Que alguien quite los tocones Si tiene tiempo Perfecto Perfecto Bueno, esto empieza a marchar Con diferencia De todas Esta es mi mejor partida Con diferencia Estoy consiguiendo más En menos tiempo Y con menos esfuerzo Gracias a los cristales de poder Vale Igual el talado ¿Cómo vamos de plan? 173 Igual eliminamos ¿Vale? El tema del talado Y ahora nos centramos un poquito más en construcción ¿Qué nos parece eso? ¿Bien? Porque con 170 y 80 ya Bueno, y las que quedan por almacenar Parece que por aquí no van a poder acceder Ah, porque todavía no han puesto las putas escaleras Así normal que no puedan acceder Vamos a analizar esto una vez más ¿Pueden subir hasta aquí? Sí ¿Deberían poder saltar? Sí Y dejar al descubierto Hemos hablado de dejar al descubierto esto Pues nada Ahora van a levantar aquí el muro De hecho ¿Sabéis qué? Aquí le vais a colocar El bloquecito este Vale Vale Perfecto Hay un montón de bloques Por cierto Decorativos En plan Curvas Tejaditos Que si arcos Y no sé qué Vamos a ir por lo funcional ¿Vale? Vamos a tirar por lo funcional Que luego si vamos Sobradísimos ¿Me ponga yo con alguna pijada? No te digo que no Pero de momento vamos funcional Y yo me pregunto ¿Por qué cojones no suben hasta arriba? O sea Está bien colocado ¿No? Sí Pueden seguir hacia arriba A ver si acaban con el tema madera Y empezamos tío Porque no he visto todavía a nadie Con un ladrillo Subir las escaleras A nadie Yo he visto 700 Con cristales a la espalda O sea con cristales Con bloques de ladrillo Ahí va Ahí va Uno Un inteligente Vale Ahí vamos Ahí vamos Venga Grande ahí Grandísimo Y grande como eres Vale Que vengan Que vengan los de la madera ya A ver Van Con paciencia Los dejamos trabajar En esta oleada A ver que pasa Bueno a ver Viene un gigante A ver que pasa Viene un gigante Yo los voy a dejar trabajar Ahí estamos Ya podemos colocar De hecho Aquí Vale Que le vayan dando Nueve de los pequeñines Cuatro medianos Y un gigante No me parece tampoco Una oleada espectacular Mira por si acaso Tontón A ver Tontón Me voy a llevar unos cuantos Por si acaso De los que vaya pillando Yo Porque tampoco me fío De hacerlo Full full Torretas Por lo que pueda pasar Vale Hemos atraído Su atención Al grandullón Al grandullón Así Así Tú Vente Vente Crack Vente A tu puta casa Listo Ya está Lo peligroso está Listo Podemos decir que La defensa va bastante bien Esto se lo piensan Puta casa Puta casa Ahí está Ahí está Los tabloncillos Perfectos Bien 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 Ahora en cuanto acaben Lo que tienen que hacer No les queda tanto Designamos La nueva zona de almacenes Y aquí voy a poner Pues yo que sé Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Bastante más amplio Esto debo decir Justo aquí tendría que haber Una línea de almacenes Bueno vamos a esperar A que acaben todo Y luego nos ponemos A mirar Como quedaría Vamos a ver Parece que con menos órdenes de construcción Lo llevan mejor Aunque con esta gente Cualquiera sabe Ya casi podemos poner Que iban a ser Tres Cuatro Y cinco ¿No? Dos Tres Cuatro Cinco Que queden las órdenes aquí Y que vayan haciendo lo que puedan Aquí ha habido un pequeño fallo ¿Cómo he contado yo aquí? Ah bueno claro Por la expansión aquella Correcto Correcto De hecho Uno Dos Tres Tres Y cuatro Sería aquí El siguiente La siguiente historia de expansión Uno Dos Tres Y cuatro Y está Y está a Y está a Dos Y tres Creo que cuadra bastante bien Creo que sí Creo que cuadra bastante bien Pero bueno Vamos a quitarlo De momento Y se queda esto Y se queda esto Uno Dos Tres Y cuatro Ni tan mal Vale Tenemos sesenta y cinco ladrillos Ciento dos tablones Hay que ponerse ahora con el tema de los almacenes A ver cómo quedarían Y vamos a ver Almacenes Aquí tenemos espacio Para hacer Lo mismo Uno y dos Y uno y dos Sí Y por aquí podríamos poner Uno Vale Y quizás aquí en el medio Dejar un espacio También Para que puedan cruzar Para que puedan Más bien para que puedan Maniobrar Entre Entre almacenes Sabéis lo que os digo ¿No? Que puedan maniobrar Entre almacenes Y que no les estorben Las columnas Y así Vale Deberían poder llegar Fácilmente A cualquiera Y estamos hablando De que ganamos Un huevo De almacenes En esta planta Vale De momento Tenemos veintidós libres Veremos en cuanto Empiecen a llegar Las tablas Y en cuanto Tengamos este nuevo Sistema De almacenes Pues habrá que ir A empezar A minar Historias De hecho ¿Cómo vamos aquí Con el minado? Porque aplanar terreno También telita Ahora hay que acumular Ahora que tenemos Un nuevo sistema Una nueva ampliación Del almacén Hay que empezar A acumular Hay que empezar A enviar A los muchachos A por las minas Que están más lejanas Tampoco estaría De más Hacer Espérate ¿Qué me piden Las antorchas? Me piden Brimstone Nada No me interesa Me piden Brimstone La Brimstone Va para cristalitos De estos Pero es que Se ve oscuro Aumentáis la claridad No en serio Es que Me voy a poner Full cristales Porque me han enamorado Ya tenemos Ya tenemos Cola Para subir Por las escaleras Es increíble La cantidad La cantidad Obscena De almacenes Que va a haber Solo en esta planta Que bueno En cuanto nos pongamos A hacer cuatro cosas Los llenamos Antes de darnos cuenta Esto antes de darnos cuenta Está lleno Fijaos Solo la cantidad De ladrillos Que hay Vale De hecho Habíamos hablado De Lo que pasa Es que No sé Si lo tengo Por ahí Almacenado Desde aquí No lo veo Al menos Desde aquí No lo veo Así que voy a Decir que no Un pilar De pilares Al menos uno Necesitamos Para luego Para la ampliación Aunque gaste Un almacén Solo para este Pilar de pilares Pero lo tengo ahí Creo que vamos Creo que vamos a hacer Creo que vamos a hacer El tema este Que os decía De las pirámides Pero esto se queda Despejadito Aunque sea Para tener Algún arquero Arriba Teniendo visual Estoy pensando En hacer una especie De puente Comunicar con este De aquí Y tenemos Todavía más Alcance Bueno 70 almacenes Casi nada Y la nueva oleada Vienen 19 y 17 Vale Aquí sí que vamos A necesitar Los minions Porque 19 y 17 Ya empiezan A ser Bastantes Bastantes Es la oleada 20 por cierto No sé si hay Un tope De oleadas En plan Y te dejan De atacar Has vencido El mapa O como va El asunto Vale No lo sé No lo tengo Claro Espera Vamos a esperar A que estén Todos 15 arqueros Más Todas estas Torretas Yo creo que Deberían de ser Suficientes Para parar Lo que sea Que venga Pero que haces Que haces Que haces Te he dicho A las armas Y que narices Has hecho Tío Bien Localizados Guardamos Por si acaso Por si acaso Significa Que en el momento En que no guarde Voy a cometer Algún error Va a morir Algún minion O así Y voy a decir Joder Pues ahora hay que cargar Bueno Pues ahora quiero cargar No tendríamos por qué Pero quiero llegar Con el máximo De minions Posible ¿Veis lo que os decía? De que iban a ser Demasiados Y no sé Si se cargarán Algún cristal De ahí Ya ves Y tenemos Al número 16 Con nosotros Ya Todavía quedan Un huevo De De enemigos Vamos a salir A por ellos Que todavía quedan Un huevo Y estamos hablando De que quiere salir A minar Si andan estos capullos Por ahí No vamos a ir A minar A ninguna parte Vamos a buscarles Porque tres Me hacen Mira, mira, mira Este cabrón Están aquí Están aquí Le han cogido Manía a la montaña Por algún motivo Queda uno Todavía Lo bueno es que En cuanto lleguemos A la parte del mapa Donde está Nos lo señalan Lo malo es que Puede estar En cualquier puta Parte del mapa Mira, ¿sabéis qué? Vamos a trabajar Y el que queda Ya aparecerá El que quede Por ahí Ya aparecerá Y ahora Por lo pronto Que tenemos 16 minions Vamos a empezar A minar Con prioridad Máxima Estas minas De superficie Hay que hacerlas Desaparecer Empezamos por las Que están más lejos De base Ahí está Que dejen el equipo Por ahí Construyendo Construir Incluso Fíjate lo que te digo No me tiene ya Tanta prioridad ¿Vale? ¿Cómo ir a minar? 72 almacenes libres Tenemos espacio La verdad es que Tenemos espacio Pero insisto En cuanto empecemos Las operaciones de minado A gran escala Para conseguir mineral Cuando se acaben Los depósitos De superficie Ya os digo Que se nos van A quedar cortos Para almacenar Todos esos ladrillos De piedra Con lo cual Le tendré que buscar Un uso A todos esos ladrillos De piedra Ah mira Se han terminado Esto Vale Perfecto Pues Vamos a empezar Aquí en esta parte A aplanar El terreno Espérate que vamos A mover esto Estratégicamente Ahí está Estratégicamente Te digo una cosa Uno más Ahí Ha aparecido El hijo puta Ahora sí Y ha aparecido ¿Para qué? Para molestar A mis muchachos Claro ¿Dónde coño está? Porque hasta Si está por aquí Hasta no está Causando Problemas Ni está haciendo Ruido Nada Se habrá quedado Pillado La putada De esto Es que en cualquier Momento Resucita Digamos Y empieza a atacar A los A los muchachos Lo cual va a ser Una putada Y estos ya están Aquí aplanando Terreno Perfecto Y te pone nervioso Claro Porque te está señalando Constantemente Que hay enemigos Y tú aquí A ver ¿Dónde estás? Para empezar No sé ni dónde está Porque normalmente Cuando se quedan Atrapados Se ponen a destruir El terreno Para intentar salir Pero este Por algún motivo Le ha debido De pillar cariño Al sitio Donde se ha quedado Atascado Y ha dicho Mira ¿Sabes qué? Aquí se está De puta madre A ver Para tener prioridad Máxima Tampoco tengo A tantos Haciendo cada cosa No voy a destrozar Esto para poner Ladrillos debajo Simplemente voy a ir Recubriendo de ladrillos Por eso quiero Aplanar el terreno Para hacer ladrillos Desde el propio suelo Luego haremos Otra capita De ladrillos Aquí Con otra línea De cristales Otra con otra Línea de cristales Y así por los dos lados Y vamos repartiendo Si hacemos una capa En este lado Hacemos otra En este Y así Consecutivamente Para aumentar Cada vez más La cantidad De cristales El poder de fuego Que se va a desatar Sobre aquellos Que intenten Asaltar Nuestro terreno Vale Aquí tenemos Más brimstone Y aquí todavía Tenemos más brimstone Al que podemos acceder En cambio Para aquí Ya tendríamos Que hacer unas escaleras Eso ya lo haremos Para la próxima Vale Yo creo que Con que mande A la gente Retirarse Un minuto antes Nos debería Dar de sobra Debería de darnos De sobra O sea La que tiene Más prioridad De las dos órdenes De minado Ahí solo hay Una persona Y de hecho No sé para qué Porque Esto ya Se terminó Esto ya Se terminó Vale No tienes nada Que hacer Pues me recoges Este ladrillo Que me está dando pena Verlo aquí Y te lo guardas En algún almacén Va a tardar Pero cuando reaccione Va a decir Ah pues hay que guardarlo En el almacén ¿Ves? Vale Y ahora vamos a coger Esta orden De recolección Y le bajo La historia Esta Y yo me voy a quedar Con estés Para seguirles De camino a base Si pillamos A alguien Viniendo a la mina Lo mandamos de vuelta Sin prisas Venga Máquina Otro más ¿Y este por qué Se queda pillado? Tira Anda Tira Ahora solamente Tenemos que tener Cuidado De que nadie Se le ocurra La maravillosa idea De venir aquí Para nada Vale Ya están todos Viniendo Yo ya voy a ir Equipando Según salgan Del almacén Que me los conozco Según vayan saliendo Que se vayan Equipando Que nos conocemos Vale Siguiente oleada Nueve Vale Otra oleada De pequeñines Otra oleada De pequeñines Se van a quedar ahí Mirándonos Por algún motivo Que no alcanzo a comprender Igual han decidido Uff Por ahí Está la cosa Complicada Nos vamos A dar la vuelta Si Y que vuelta A ver si nos da Para otro No Lo dudo Que nos dé Para otro Pero bueno Claro Ahora Fijaos Ya como que dicen El acantilado No me gusta Vamos a ver Una vuelta Un poco más larga Y pasan Estas cosas Bien 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 Todavía quedan Cuatro Ojo Ojo Se ha desatascado Se ha desatascado El que estaba allí Escondido A currar A currar Por muy poquito Por muy poquito No tenemos al número 17 Ya con nosotros Vale A currar Ordenes de minado Al máximo He dicho al máximo Que es esta Correcto Vale Van a venir a por hierro Aquí Tenemos brimstone Aquí Y vienen Desde esta zona Vale Pues Les va a llevar Un cojón de tiempo Montar aquí El tinglado Pero Vale Así vamos a poder Acceder a esta zona Entonces van a venir Aquí a construir Le voy a dar también Prioridad máxima Van a venir a por el hierro Van a venir a construir Y Vamos a poner también Brimstone Prioridad máxima Y a planar Le voy a quitar La prioridad Absolutamente Vale En plan Que Que se vayan Calmando Con el tema Del aplanado Aquí Necesito Que vayan A otras zonas Vale Entonces Tenemos ya 8 a construir 6 a minar Ese hierro Y Empiezan ahora También a ir A minar La brimstone Brimstone Que todavía No tengo Almacenada En mis almacenes ¿Por qué? Porque la poca Que ha venido Se la han ido Fundiendo Para hacer Más cristales Guardianes Entonces Ahora eso Estas próximas oleadas Las vamos a invertir Esta tranquilidad De estas próximas oleadas Lo vamos a invertir En ir a extraer Esos depósitos Que están lejos De nuestra base De hecho En cuanto tengamos esto Nos vamos a fundir Este par de depósitos También Ah pues no Todavía hay un Un pequeñín Por aquí Atrapado Eh ¿Por qué me han hecho Esta trampichuela? No teníamos Casi a punto Para otro minion Y ahora han pasado Cosas Se ha perdido 100 de energía Habrán dañado el cristal Y yo no me di cuenta No lo sé Lo dudo O quizás Algo de la energía Se procesa Para Igual para los cristales Igual dañaron un cristal Y es para recuperarle la vida No lo sé Y aunque lo sea Oye Ni tan mal Muchísimo más fácil Y mejor defender así Que como lo hacía hasta ahora Aunque tarde un poquito más En tener minions Me da igual Tres ya han llegado Madre mía Si para cada escalera Vamos a tener esto ¿Sabes qué te digo? Si para cada escalera Vamos a tener esto Le bajo la prioridad Y ya la acabarán Cuando puedan Si no No vamos a acabar más Son un poco imbéciles La verdad Porque estos tres Podrían decir Vale Pues yo monto el siguiente trozo Y no Pero han venido cuatro Con la piedra Para construir el mismo fragmento Y una vez construido Han dicho Ya está Esto que quería construir Ya está En vez de buscar la IA O sea La inteligencia artificial De estos tíos En vez de buscar ¿Cuál es la siguiente construcción Más cercana Que necesita un bloque Que dicen No Voy a ir otra vez A un puto almacén Lo voy a almacenar Y luego lo voy a recoger Para ir al siguiente punto Más cercano Es una locura Es una locura Pero es lo que hay Y hablando de cristales ¿Cómo vamos de cristales? A ver si podemos echar un vistazo Yo diría Cuatro Aquí Ocho Nueve Podemos tener nueve cristales Ya Voy a priorizar este lado Que parece que es el que más les gusta Atacar Más que nada Porque aquí Pues como que tienen ya boquete Y les da palo saltar Entonces prefieren Dar toda la vuelta Y entrarnos por aquí Al final También tenemos que jugar Un poco con la IA De los enemigos De hecho si veis vídeos de este juego Hay quien Hay quien hace laberintos Hay quien hace directamente Quitarles el suelo Yo voy improvisando un poco Venga Dos minutitos Cincuenta La escalera Esta va a ir Sin prisa Pero sin pausa Y luego Luego esta también Telita Aunque aquí parece que hay Bastante recurso Que digamos Que son depósitos Bastante grandes Están bastante ocultos Pero son depósitos Bastante grandes De hecho Fijaos Que hierro Tengo un huevo Voy a decir que Voy a decir Si les digo Que dejen de De hacer hierro ¿Qué? Pero igual Tampoco es la opción Esa Pero es que Como el hierro Utiliza brimstone Voy a decirle Al del horno Le voy a decir Mira No me hagas más ¿Sabes qué? No me hagas más Para que no me funda La brimstone Ahora tenemos Cuarenta y dos lingotes Vamos a dejar Que esos lingotes Se vayan consumiendo Con la brimstone Para hacer cristales Y ya cuando veamos Que nos estamos quedando Sin lingotes Volvemos a activar La producción infinita De los mismos Porque básicamente Todos los recursos Minerales Van a ir A esos cristales No voy a hacer Ni equipamiento De guerreros Ni absolutamente nada De hecho Nos faltan Un montón De mesas No he construido Un montón De mesas No he construido El laboratorio No he construido La forja No he construido El taller mecánico Hay una versión De ataque a distancia Uy No quería hacer esto Hay una versión De ataque a distancia Que son ballesteros En vez de arqueros Pero Eso me llevaría A consumir Lingotes de hierro Y prefiero invertirlo Absolutamente Todo En más cristales Todavía hay gente Llevando ladrillos A cuestas ¿Por qué? Porque casi lo tienen Casi lo tienen Una horita de juego más Y tenemos esta escalera Acabada Tremendos máquinas Vale Recolección Al mínimo Y Recolección Al mínimo Vale O sea Al mínimo no A cero Directamente Y venga Tirando para casa Que Que el tiempo es oro Tirando para casa Que el tiempo es oro Este ya que está Pues No, no, no No te va a dar tiempo Crack Y más cargando eso Y más cargando Tremendo peso No te da tiempo Pero vamos Pero ni de broma Hostia A las armas Hostia Vale Acabamos de ver Justo como aparecen Y no ha sido divertido De ver Si me llegan a pillar Cinco segundos antes Y ven al tío este del bloque Este está muertísimo Sabéis que podría haberles dicho También Que suelten la carga Que tiren el bloque Ahí al suelo Y quizás así Quizás así sea más fácil A ver Hostia Dale con un bloque A tus aliados Espera Espérate Porque Suéltame la carga Aquí Ahí Vale Pero de esta Si que conseguimos Brickthron Brickthron extra Ahí está Si ataca Da igual lo que ataque Si ataca las torres Los arqueros lo fulminan Y si ataca los arqueros Las torres lo fulminan Y esta escalera No la quito Porque al final A muchos lo que les dice Es que aquí es donde Tienen que llegar Con lo cual Lo que hacen es Aumentar su recorrido En vez de ponerse a atacar El muro Y a mi Me beneficia Vale 17 Brickthrons ya 17 minions A nuestras órdenes Vamos a empezar Otra vez Con las órdenes De recolección A saco Venga Mirad como van recogiendo Ahí Como tiene que ser Pues nada Que le vayan dando El depósito este Ya casi casi Y este Pues bueno Entiendo que cuando Estos depósitos Estén terminados Para esas alturas Ya tendremos Los dos fragmentos De escalera Que quedan Y por tanto Vamos a poder tener Más gente Minando aquí No puede llegar Dice Vale Pues sin más Me voy a seguir Poniendo nervioso Con este capullo Pero es lo que hay Y estos van a seguir Paseando ladrillos Por todo el mapa Porque es lo que Tienen que hacer Vale Y aquí les voy a mandar Construir Si eso Espera un momento Ah vale Vale Ya iba a decir yo Aquí todavía No han terminado Vale Vale Aquí todavía No han terminado Tenemos 109 ladrillos Por cierto Como va el tema Del hierro Casi casi Se ha terminado Decidme por favor Por favor Que me vais a terminar Esta escalera No me seáis capullos No me seáis capullos Porque al final Me voy a enfadar Bien Vale Tenemos acceso ya A nuevas minas Voy a activarlas Ya Y en cuanto se pueda Que se venga Hay 6 ahí 3 aquí Cuando haya gente libre Pues empezarán a ir A estas también ¿Qué pasa? Que ahora la mitad De los bricktons Pues van cargando bloques Van Van entrenando A los rocky Para enfrentarse Al enemigo Para enfrentarse A nuestro enemigo Le han pillado gusto A estas historias A estas escaleras Lo que no va a haber Es gente No haciendo nada Vamos a tener A todo el mundo Haciendo cosas Estos ya están Pillando de ahí Vale Esta orden de minado Se ha quitado sola ¿Por qué? Porque se ha acabado El hierro En esta parte Pero no pasa nada Porque ya hay más hierro Ahí arriba ¿Qué pasa? Lo que ellos no saben Es que luego va a haber Que hacer Aquí Otra escalera Para acceder A este otro par De depósitos De suministros Y quizás Y solo quizás Podamos hacer Algún tipo De trama Aquí De este estilo Claro Va a estar complicado Espera Se me está ocurriendo Y si Amigo Perfecto 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 Entre comillas Madre mía Para llegar A este de aquí Cinco minutos Te lleva solo Llegar Minar algo Y llevarlo de vuelta Para base La madre Que lo parió Pero bueno Vamos a ir Por tramos Digamos Acabamos igual Estas minas Y nos relajamos Un poquito Haciendo cristales De hecho Ya empezamos A tener bastante Acumulado Vamos a hacer Más cristales Todavía Y después De esta oleada Vamos a Hacer otra Capita de cristales Así ya vamos Colocando Según vamos Teniendo Para hacer Esas oleadas Todavía más fáciles Más rápidas De vencer Y para cuando Lleguemos A los 20 Minions Yo creo Que esto Ya lo tenemos Muy bien Encaminado Pero eso Por lo de pronto Hay que acabar Estas minas De hecho Estoy pensando Podríamos acortar Camino Si ahora Yo hago esto Pues Vamos a ir dejando Por aquí El vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos Nos vemos En el siguiente Téééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé